el circuito de principiantes, segundo circuito intermedio, circuito bucobar bucobar, que no me tan raro a que no importa el truco de estas carreras es simplemente tener un turbo activado a todo momento pero a todo momento se parece ya se que dije que estaba feliz y mas bien suena como que estoy mas enojado con putas pero pues si ya le importa este circuito tal vez si utilice un poquito mas las armas tal vez, da mucho, pero pues si yo he sido un muy buen competidor en las carreras a mi ni mi mamá me pasa porque mi mamá no juega videojuegos y pues entonces le venceria eso no fuera que esto no es multijugador este juego lo unico que tiene multijugador es unos mini jueguitos que uno puede desbloquear yo no me conto como creo que si pasa el juego una vez y lo repiezas le tienen otra vez unos juegos especiales puede jugar multijugador pero pues no son muy entretenidos como para que uno se ponga si ustedes me entienden este no da malas ae ae prosigamos siempre tomen los atajos cuando puedan es mi recomendacion asi se ve la electricidad uno no puede matar a esos a esos sapos morados que aparecen en los campos porque porque no simplemente no puede no pregunte ae ae a ver prosiga ratchet prosiga mate prosiga prosiga y prosiga mas porque proseguir es como no avanza la vida prosiguiendo como una familia feliz si me acabo de inventar la canción no critiquen hipócritas ee a ver ya mucho ee si entonces ee ya esta la ultima vuelta luego hacemos el proximo circuito y luego es el ultimo circuito que ya es como creo que sigue circuito avanzado y luego circuito experto eh consegui un punto de habilidad por haber terminado en menos de dos minutos y ya no me acuerdo cuantos segundos pero punto es que si consigo un tiempo como el mio o mejor o puede que un poquito peor pero pues ya bueno consegui un punto de habilidad ya mucho ee circuito de asalto creo que ahora te lanzan misiles ee para evadir los misiles simplemente muévanse derecha e izquierda rápidamente puede que les dañe un poquito la ee el la cociampirulacion la concentracion eso pero pues toca mareca es mejor que si vieron esa cosa que aparecio rápidamente eso era que me estaba lanzando un misil pero lo evadí que soy muy ágil tengo un cerebro muy rápido si yo me visto el cerebro no de hecho no pero pues si me perdi un turbo por el de racha por el de por el uno no puede dejar de hacer turbos y sabe porque no puede dejar de hacer turbos porque yo no se pero pues es yo no se porque insomnia se puso a que los contrincantes de hecho sean mas rápidos que uno aunque tengan la misma el mismo estilo de motocicleta no se porque no se porque simplemente lo hicieron no pregunten yo no tengo todas las respuestas ayyyy vamos a ver estamos de quinto según eso pero ya que nos vamos al atajo estamos de primero si asi es como debe ser ay ay puta uff viejo malvareda ayyyy como es que pasa eso ayyyy ya era un rato desde que me chocaba con algo digo en mi vida en mi carrera jugando rachi de class 2 en general ay ay a puta es que estoy concentrado en la barra de turbo mas que la carrera ya me quise este circuito de memoria ya me quise este circuito de memoria y el otro circuito que hay en este agua hay dos circuitos en este juego y el otro esta después pero no muy bueno si al pastático después pero pues no importa no importa ayyyy siempre andase un poquito para la izquierda cuando tomen esa rampa del atajo porque si toman la derecha y mmm no pueden no alcanzan a coger el turbo ehh y pues eso seria inconveniente a ver usted señor quiten de ahi ya gracias ehh 4000 voltios genial ehh y circuito experto creo que es el ultimo 6000 voltios ya a ver ahhh maldito me hizo perder el turbo estoy eliminando ay 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 ¿que fue eso As100Rachel expliquese como mmmm diecisieteavo, eso no es bueno, eso no es bueno, eso no es bueno eso no es bueno ay 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 yo por lo común no tengo problemas con estos circuitos parce, yo no me por qué me esta dando como drone me voy a llamar aci eeeh ay ay puta en el puente que esta muy estrecho no lanzó sin misiles acá seria ese mucho ay eeh los mate genial, se murieron todos sangre puta por que no como dije esos misiles se pueden hacer perder la concentracion a escalas mayores ay quiten encima ah púrele 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 cuente un contingente de rabio para que lo pueda pasar ay 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 ah ah ahora no puedo perder esa cadera no la puedo perder simplemente no la puedo perder ay ah viste ay 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 ojo con esa ojo con esa ojo con esa ojo con esa ojo a mi mi al favor no me va a pasar ay yo me tengo que apurar yo me tengo que apurar un parvon ya ustedes ay 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 como que sigo de quinto acabo de de ah eso serán los veinteavos y diecinueveavos ay perdí el turbo perdí el turbo perdí el turbo como que sigo de quinto jae hay ay ay hasta la no me gano el hui puta cosa ok voy a repetir la carrera me lo voy a saltar ahora si ya gane de puta cosita con esta gente 6.000 volches ya puedo salir llevamos 19 minutos grabando podemos proseguir por el otro camino por favor